Desde lejos Es mi abuelo Es mi abuelo que canta Que canta enamorado Y es el pájaro Es mi abuela Es mi abuela que canta Que canta enamorado Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta, canta, canta La vida Águile, 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 desterejo, desterejo su hijo, de tanto enamorado, de un pájaro, y ese pájaro, es mi abuelo, es mi abuelo que canta, que canta enamorado, y ese pájaro, es mi abuela, es mi abuela que canta, que canta enamorado, canta, 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 canta. Agilap, Agilap, Agilap. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video